La leche materna está perfectamente diseñada para suplir las necesidades nutricionales e inmunológicas del niño y la niña, por lo que ayuda a prevenir infecciones y enfermedades durante los primeros seis meses de vida. La lactancia materna tiene una gran importancia, ya que evita muchas enfermedades a los bebés, porque ella mantiene la temperatura adecuada, la temperatura que necesita estar, evita muchos trastornos digestivos, evita diarrea, tiene todos los nutrientes para que el bebé crezca sano. La lactancia materna promueve el vínculo entre la madre y su bebé independientemente del entorno y para la futura mamá es bueno apostar por la experiencia. Es muy importante la lactancia materna y pues la verdad, al ser madre por primera vez me pone muy nerviosa, pero yo sé que al amamantar a mi bebé estoy contribuyendo a su fortaleza de su cuerpecito, de que va a estar sano, saludable, de que la leche que le voy a dar está limpia, está pura, va a estar en tiempo, en forma no necesito calentarla, ni echarle sal, ni nada, todo va a estar ahí. Desde el principio de la vida de un niño, la lactancia materna proporciona salud y seguridad alimentaria al infante. También contribuye a la seguridad alimentaria de toda la familia. Pedro Zamora y Virgen Mustelier, en directo.